Nuevo tutorial, van a dar una decoración de un auto Ferrari bastante bonito, así que ya saben, chécate los demás tutoriales que tenemos en el canal Deja una manita arriba y suscríbete si no estás suscrito, activa la campanita también Hey, que pasaban aquí otra vez casa, bienvenidos a otro tutorial de otro auto, otro coche Este ya lo había hecho hace años, pero le agregué unas cosas extras muy bonitas para que se vea más facharito Y pues realmente pues, pues me gusta a mí este auto, la decoración, lo pueden hacer del color que ustedes deseen De hecho, fíjate, te puedes sentar en la parte del copiloto, bueno del piloto realmente, copiloto Y mira, se ve bien facha, pueden hacer el auto que ustedes deseen, el color que ustedes deseen Y también las decoraciones del segundo color, o sea el color secundario En este caso vamos a hacer el coche rojo, vale, pero lo pueden hacer con cualquier este material Por si quieren hacer este coche Vamos a ocupar concreto rojo Para las llantas voy a ocupar concreto negro Para lo que son los detalles del color secundario voy a ocupar lo que son escaleras y losas Del color que ustedes deseen, por cierto Pueden poner lo que es la vagoneta y el riel Y lo que es el botón de piedra para darle la decoración a las llantas No es difícil de hacer, realmente es muy sencillo Lo único que tenemos que hacer es el color del coche Vamos a poner una línea de tres Vamos a hacerle una forma de U Ponemos uno más en el centro En la parte de arriba de ahí mismo vamos a colocar lo que son dos más En los laterales vamos a poner lo que son las llantas del lado izquierdo y del lado derecho En la parte del centro en esquinado vamos a colocar lo que son dos en vertical y al ladito otras dos llantas Perfecto Enfrente de eso con la losa le vamos a poner lo que es un detalle de la parte de adelante Y en la parte de atrás, detrás de lo que es la parte del cubito y al lado escalera abierto hacia abajo Perfecto En ambos lados obviamente Las decoraciones de los coches, bueno de las llantas más bien es con botones Estos botones del lado izquierdo y del lado derecho Para darle como que el efecto de los rines Y si se quieren poner con el, ahora si que ustedes se quieren sentar solamente ponen un riel y una vagoneta Para que ustedes se puedan sentar Y listo banda, hemos terminado con este tutorial bastante facharito, bastante coquetón Si es que lo llegan a ocupar como decoración para lo que son sus casas modernas o algo así Por el estilo o si quieren hacer una pista pues ya pueden tener lo que son los autos Recuerden que le pueden poner el color que ustedes deseen Puede ser rojo, puede ser amarillo Le puse acá por ejemplo amarillo con blanco Puede ser amarillo con morado y listo Así que ya saben banda, espero que te haya gustado lo que es este tutorial Es un tutorial sencillo pero bastante bonito Recuerden que las redes sociales están en la descripción Lo que es el twitter, lo que es el tito, lo que es el insta, todo lo que es el twitchy Está todo en la parte de abajo Algún comentario o alguna pregunta en los comentarios por favor Y pues ya saben, dale like men Y señores también, bye bye